Con la fiebre mundialista, 25 niños y jóvenes sordos del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje, INAL, preparan una canción para alentar a la selección ecuatoriana de fútbol que viajará al Mundial Brasil 2014 en las próximas semanas. Sí, escuchó bien. Son jóvenes sordos y usted se preguntará, ¿cómo lo hacen? Esta iniciativa fue darles la oportunidad a que los chicos finalmente pudieran también ellos expresar lo que sentían frente a todo este sentimiento nacional como es el acercarnos ya a la etapa del Mundial. Ellos también tienen muchos sentimientos dentro de ellos, ¿por qué no decirles también en su propia lengua lo que ellos están sintiendo, las expectativas que tienen? Y recogiendo un poco eso es lo que va construyéndose la canción. A todos los ecuatorianos, primero que tomemos conciencia de que ecuatorianos somos todos. Mayorías o minorías, que estamos aquí todos unidos en un mismo interés, en un mismo anhelo, y somos conscientes de que nuestro país es un país diverso, respetuoso de esa diversidad, y por ende vamos a apoyar lo que en esta oportunidad la minoría está diciendo en función de alentar y de apoyar a la selección. ¿Cómo ha sido todo este proceso de preparar una canción para la selección? Bueno, en primer lugar decir que fue una idea. Los chicos siempre motivados, inquietos por el fútbol, de querer participar e integrarse, fue idea de ellos. El decir, dar un mensaje a la selección. Entonces comenzó hace unas tres semanas con ideas a través de dibujos, frases que se fueron recolectando hasta formar una canción. Cambiar a otro idioma, el español y la lengua de señas, transformar eso en una canción que se empate totalmente, ha sido un trabajo bien fuerte. Pero de todas maneras los chicos esforzándose en que este mensaje sea claro, positivo para la selección, y que no solo se quede aquí, que las personas y la comunidad en sí nos abran sus puertas, nos abran su corazón y que ese mensaje quede. Imagínense que es la primera vez en el mundo que se está haciendo esto, que es algo hermoso realmente. Después de una pequeña clase de lenguaje de señas, les preguntamos a los muchachos qué se siente apoyar al Ecuador de esta manera. Uno de ellos nos contó que siente una gran alegría de colaborar con esta iniciativa y que su sueño es que todos podamos unirnos y compartir ese amor a la tricolor. Melania, otra estudiante del instituto, manifestó toda la emoción que siente con cada partido y lo feliz que le haría poder entregar esta canción directamente a los jugadores antes de que viajen al Mundial. Si apoyas esta iniciativa y te gustaría ver a estos grandes artistas entregando su canción a nuestro equipo ecuatoriano, comparte este video y ayúdanos a viralizar para que la selección nos preste atención. Mis manos son tu voz es el título de la canción que nos enseña que escuchar con los ojos y hablar con las manos no es un impedimento para cantarle a la tric. Mis manos son tu voz. Para Gama TV, Ana Cristina Locus. Hoy vamos a ganar, porque te amamos la copa, vamos a levantar.